Música Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco muchísimo al TEC de Monterrey, a la Cátedra, Alfonso Reyes en especial, ¿no? Estoy aquí muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Y bueno, me gustaría compartir ciertas preguntas que tengo, que me he hecho en esos últimos tiempos sobre el ejercicio de la escritura, ¿no? Y entonces se dice un texto que se llama Campo de Flores, que de alguna manera es como un texto espejo de un libro que publiqué hace unos años que se llama Flores, ¿no? Y que traté de que mantuviera la estructura. Y bueno, es Campo de Flores, un tiempo que muchas veces se hace eterno, inconmensurable, plagado de fisuras y subterfugios. Tiempo en el cual la realidad es el mayor enemigo. Un texto realizado a partir de una serie de preguntas que se le hicieron a Mario Bellatín durante el mes de abril de 2009. En realidad es también un homenaje a la canción Construzau de Chico Buarque, en agradecimiento por la invitación para volver a estructurar su canción. Es un texto doble, porque tuve una invitación para poder trabajar nuevamente la canción de Chico Buarque y con eso hacer una película. Entonces un poco el reto de este texto es, si es posible, en algún momento llevarlo al cine. Tiempo de Orquídea, como si fuese la última. Lo que parezco buscar en un texto, como en cualquier manifestación artística a la que me enfrente, es la posibilidad de transitar por un lugar sometido a sus propios principios. Pienso que no solo en los libros o en el arte se pueden encontrar estas características. Siento que también pueden hallarse en los espacios religiosos, en los cuartos oscuros, en las casas de terror de los campos feriales y en los estados personales, sobre todo cuando se encuentran exaltados. Tiempos de Rosa, como si fuese la única. Este ejercicio de desplazarme por espacios alternos hace que no esté seguro de que lea realmente los libros que pretendo leer. Más bien los contemplo, los admiro, husmeo en su interior. Para realizar una mecánica semejante, es necesaria la presencia de varios volúmenes al mismo tiempo, de diferentes características además. Recuerdo épocas en las que he estado atrapado en 15 libros o más. Esta práctica puede estar motivada por una necesidad de orden personal antes que artística. Entre otros asuntos, no pienso, al hacerlo, que semejante manera de leer me pueda servir para luego componer mis propias obras. Incluso puede resultar extraño hacer semejante asociación. Pensar que el acto de admirar los libros antes que leerlos pueda ser una manera de construir mis creaciones personales. Aunque si tomo en cuenta el método que utilizo para acercarme a los libros y la forma que tengo luego de estructurarlos, me parece que ya el simple hecho de apreciar un libro es una manera de creación. Tiempo de clavel, como si fuese sólido. Creer que cuando me encuentro realizando alguna acción, eso me suele suceder en casi todas las cosas que realizo de manera habitual, no estoy buscando nada concreto para mi trabajo personal, es una idea que cada vez más se me revela como absurda. No puedo estar desligado de mi trabajo personal, las caminatas en los parques, las pesquisas en los anuncios de los diarios que ofrecen artículos de segunda mano, las conversaciones que suelen generarse en las salas de los cines antes de que comiencen las películas, la contemplación de los rostros de aquellos que oran durante varias horas seguidas, el descubrimiento de una suerte de yo interior a través de las imágenes fotográficas generadas por mi propia cámara, el estar cerca de aquellos que utilizan las aceras públicas como pistas de baile, de los que únicamente son capaces de mostrar sus cuerpos si se encuentran en la cercanía del mar, observar a aquellos que día con día levantan construcciones utilizando hierro y cemento, escuchar a un joven místico tratando de decir en palabras aquello que no es posible expresar, durante todo ese tiempo quiero crearme la ilusión de que encuentro una serie de claves que luego utilizaré sin percatarme del momento exacto en que esto suceda. Es de ese modo como estoy frente a todos los libros una y otra vez, como si fuera una vuelta constante a un campo sembrado con claveles, los tallos largos, las hojas verde oscuro, la idea del clavel antes que el clavel en su esencia. Tengo la sensación de que regreso siempre a todos los libros a los que me he enfrentado, no importa la cantidad de títulos, lo que interesa es descubrir que la escritura no es más que una sola. Tiempo de trébol, como si fuese un príncipe. Como se sabe, existe una cantidad de libros imposible de medir. Para poner orden en este juego constante en el que me siento participar, apreciando los libros antes que leyéndolos, prefiero hacer evidente la acción consciente de regresar, una y otra vez, solo a los textos sagrados. La Torá, el Antiguo Testamento y el Sagrado Corán, el trébola ausente, son mis obras de referencia, principalmente porque a partir de ellas puedo formular mucho más fácilmente la idea de que los libros son infinitos, hasta los más elementales. Infinito el espacio que separa una letra de otra. Tiempo de cartucho, como si fuese máquina. Ese infinito, entre una letra y otra, hace posible que no existan obras proscritas, ni autores a los cuales tema enfrentar por diversas causas, y menos porque puedan producir una interferencia con mi propio trabajo. Todas y ninguna de las obras tienen que ver con los libros que vaya a escribir. Y no solamente considero que mi trabajo está compuesto por todos y por ningún libro en particular, sino además por las experiencias que haya podido tener, no solo con relación a las demás artes, sino como a todas mis vidas posibles. Tiempo de Azucena, como si fuese un náufrago. Al considerar la escritura, entre otras cosas, como un arte más, es difícil lograr la separación que puede establecerse frente a las otras disciplinas. En todo caso, si jugara a que la literatura se pueda apartar de las demás artes, lo que busco en ellas es la forma con la que cuentan para estructurar sus narraciones. Lo que aprendo de ellas es su forma de construcción. Eso no lo busco ni en la realidad, ni en los sueños que acostumbro a experimentar, ni en la remembranza de un estado divino que me acompaña la mayor parte del tiempo. Aquellos estados que no pertenecen al plano de lo artístico se mantienen invariables a pesar de las circunstancias, como una Azucena después de haberse encontrado sometida a la lluvia. Tiempo de Amapola, como si fuese pródigo. La manera en que es posible crear distintas realidades en medio de tanta realidad es algo que nunca ha dejado de admirarme. Para lograr una mirada semejante, más bien cercana a la admiración, es preciso que me acerque a las obras sin tener una idea precisa de quién las ha creado. Tal vez sea por ese motivo que no reconozca ningún autor en concreto que haya influido en mi manera de ver la literatura, de leer las novelas, de apreciar el teatro, de ver una fotografía, de colocar el cuerpo frente a una representación teatral. Algunas obras extremas sí, pero no sus autores. De alguna manera pretendo establecer un sistema para apreciar las obras de todo tipo como si fueran autónomas, como si hubieran salido de la nada, inducidas por una infusión de amapolas, producto de una suerte de milagro. Tiempo de Magnolia, como si fuese un príncipe. Y, por supuesto, si considero los sucesos artísticos como algo sobrenatural, no cuento. Mejor dicho, sería imposible tener algo semejante con una lógica que me permitiera apreciarlos. Trato por eso de no establecer planes de lectura, guiones de obras que debo apreciar, intento que las circunstancias se encarguen de mostrarme los campos, las enramadas, los paisajes cultivados. Tiempo de pasionaria, como si fuese sábado. Mientras hago una obra, o cuando no leo, o no aprecio en distintas obras, todo da la impresión de ir apareciendo según las circunstancias. La única verdad posible sea quizá el azar y el interés que me puedan generar en determinado momento, determinados trabajos, o ciertos instrumentos de ejecución. Es posiblemente por esa razón que casi nunca me encuentro en la capacidad de establecer que estoy realizando algo en particular. Tiempo de Crisantemo, como si fuese lógico. Cada uno de los libros es un aspecto de un libro que vengo redactando desde que era niño, basado en la forma de aquellos catecismos, etapas duras y blancas, que llevaban un Crisantemo atrapado entre sus páginas. El primero tomó forma a los 10 años de edad. Trataba de los perros que conocía, de mi visión de ellos. Creo que ahora sigo en la búsqueda de algo similar, de establecer una cierta mirada de las cosas. La practico ahora con una cámara de fotos que cuando salió al mercado, 40 años atrás, fue pensada solo como un juguete. Tiempo de geranio, como si fuese pájaro. La cámara de fotos es exactamente igual a la que me regalaron mis padres cuando cumplí los 7 años de edad. Era en ese tiempo tan complicada de manejar, lo sigue siendo, que no queda registro de ninguna foto ejecutada en ese entonces. Dejo ahora que las imágenes resultantes con una cámara semejante, nuestra predilección por los rojos y los azules, sean las que guíen la escritura de mis nuevos libros. Tiempo de Jacinto, como si fuese música. En el trabajo que realizo actualmente, mi interés está en descubrir las posibilidades creativas que me puede otorgar una cámara, no la palabra escrita de manera tradicional. Encuentro esta pequeña caja de plástico llena de subterfugios, de trucos a ejecutar, de secretos que debo ir develando mientras busco las imágenes que el propio aparato va marcando. Pero me he enfrentado, más bien me vengo enfrentando, a un desafío que nunca planteó la palabra escrita. Como para hacer una foto, se cuenta con un instrumento, no solo uno, pues aparte de la cámara está el rollo, el papel del revelado, el equipo de ampliación, la destreza de los operadores, se trata de una ruta que ofrece varias opciones, ninguna de las cuales se presenta clara ni definitiva. El escritor solo puede llegar a lo que su capacidad le permita, de allí su afán de hacer pasar como propuesta cualquier imposibilidad. Tiempo de Petunia, como si fuese náufrago. Durante estos últimos tiempos, en más de una oportunidad, he sufrido una serie de accidentes por caminar, por mirar la vida a través del visor de la cámara, esperando que aparezca por ese cuadrado de plástico una realidad adecuada a mis expectativas. Después de revelar los rollos, elijo determinadas imágenes, que colocadas un poco al azar, son las que van ordenando la narración. La supuesta investigación literaria, necesaria para algunos escritores, en este caso se enmarca dentro de los claroscuros de una caja cerrada, premunida de un obturador. Tiempo de Tulipán, como si fuese tráfico. El borrador del texto solo pueden serlo las fotos desechadas, las hojas de contacto marcadas para indicar dónde debe haber una ampliación. Las primeras impresiones que, una vez seleccionadas, serán colocadas de cierta forma para obtener determinado efecto. Y el tiempo de los borradores siempre es infinito. Perdido en el horizonte, como un campo de tulipanes. Tiempo de ave del paraíso, como si fuese público. Entiendo el apuro de algunos escritores por avanzar rápidamente. Esto sucede generalmente en los autores que recién comienzan. Pero en literatura, estos momentos previos a la conclusión de una obra, no creo que tengan realmente principio ni fin, ni que puedan medirse de acuerdo a criterios tradicionales. Posiblemente el trabajo a realizar sea dar la impresión de que desde un principio la obra que se tiene al frente fue escrita de la manera como se la está leyendo. Tiempo de siempre viva, como si fuese alcohólico. Ofrecer la sensación de que el autor cuenta con todas las posibilidades posibles de creación y de entre muchas escoge la que está ofreciendo a la lectura. Tiempo de gladiolo, como si fuese el máximo. En mis libros, a veces descubro que entre una línea y otra, seguida y continua, existen muchos años de diferencia. Una infinidad de tiempo entre cuando una y otra fueron concebidas. Es imposible por eso, por utilizar el procedimiento de ir armando textos, libros, a partir de fragmentos escritos en diferentes momentos y por distintas motivaciones, que tenga conocimiento de la trama de mis obras antes de comenzar a construir un proyecto. Tiempo de Dalia, como si fuese tímido. Antes de emprender una nueva escritura, me coloco en una situación que podría denominar como de alerta flotante. Trato de estar atento al rumor del texto, a las reglas que pueden derivarse de su esencia. Lo dejo desarrollarse para que sea a partir de sus manifestaciones, para que a partir de sus manifestaciones surjan sus verdaderas posibilidades. Me convierto en momentos así en una suerte de autor-lector, en una mixtura bastante particular que hace posible que la ansia del lector por abordar un texto sea la que haga posible que la obra se construya. Y como, de alguna manera, el rol que se supone le corresponde a un autor queda en manos de un lector exigente e insatisfecho, es imposible también establecer alguna diferencia en quién es el que realmente escribe. Tiempo de camellia, como si fuese lágrimas. Cuando las operaciones de escritura presentan estas características, deja muchas veces de importar el resultado. Si es cuento, novela o cualquiera de las etiquetas con la que se busca estandarizar lo literario, se vuelve fundamental el ejercicio de escritura como tal por encima de otras consideraciones. El hecho de ver aparecer una letra, luego otra, después la palabra completa. Un ejercicio casi físico, cuyo goce está presente ya desde la posibilidad de ir admirando cómo una página va dejando de ser un espacio vacío. Un placer que aparece desde no se sabe dónde y cuyo destino se ignora también, pero que en el camino va dejando una serie de obras dispersas que, curiosamente, a pesar de su aparente desarticulación, forman un todo. Tiempo de Santa Rosa, como si fuese flácido. Recuerdo la ocasión en que en un hospital para ancianos, una interna esperaba la visita anual de sus familiares solo con el fin de recibir un ramo de camellias que colocaba encima del televisor de la sala principal de la institución. Tiempo de Gardenia, como si fuese último. Pero, a pesar de que en muchas ocasiones los libros no son más que fragmentos esparcidos en el tiempo y en el espacio, siempre busco que contengan en sí mismos una precisión extrema. Trato de que sean lo menos subjetivos posible. Realizo para lograrlo un arduo trabajo de corrección del pequeño rasgo, de la seña que aparece, por lo que generalmente me encuentro con pequeñas piezas pulidas con las cuales, de cuando en cuando, construyo las obras. Tiempo de Astromelia, como si fuese máquina. Es tal vez una más de esas piezas lo que trate de conseguir ahora con las imágenes fotográficas que obtengo una detrás de otra. Dejar diminutas figuras cerradas en sí mismas, obedientes de alguna manera casi obsesiva a sus propios principios, para en algún momento, cuando sienta que llega el momento de estructurar una obra, por ejemplo, contar con los puntos esenciales en los cuales se sostendrá la narración. Gracias a esta comprobación, sospecho que existe un tiempo entre la obtención de la esencia de los textos, por llamarlo de algún modo, y su realización en forma de libro. Un tiempo que muchas veces se hace eterno, inconmensurable, lleno de fisuras y subterfugios, tiempo en el cual la realidad es el mayor enemigo, una realidad cotidiana que muchas veces logra, con su saturación de acontecimientos, velar por completo el sentido de la vida, tiempo de begonia, como si fuese pájaro, esta evidencia es lo que más me distrae de mi trabajo, por supuesto, ingresa como un chorro de luz boba en una cámara oscura para velar cualquier imagen que haya sido grabada con detenimiento, aunque, en el plano de lo real, me distraen diferentes cosas, para bien y para mal, el noticiero de las mañanas, el acto mecánico de levantarme de la cama para revisar el email, sacar a pasear al perro, leer el periódico, tratar de escribir me distrae, también pensar en lo que puede suceder ese día en la escuela de escritores, preguntarme una y otra vez las misteriosas razones por las cuales ciertas personas buscan comunicarse conmigo y por qué otras no. Tiempo de Madre Selva, como si fuese príncipe. Hace poco sufrí convulsiones mientras dormía, desperté con la lengua seriamente herida, el día anterior había recorrido una zona proscrita de la ciudad donde pasé parte de mi infancia, un espacio metafísico donde se ubica el manicomio en frente del hogar para los huérfanos, están protegidos por altas murallas en muchas de las cuales crecen frondosas Madre Selvas. Tiempo de lluvia de primavera, como si fuese sólido. Estas manifestaciones, tanto las que producen mi mente como mi cuerpo, las afronto como parte de la vida. Trato de no hacer nada en contra. No recuerdo nunca haber rechazado algo por tener que dedicarme a escribir. Si se aprecia esto de una manera superficial, se constatará que cualquier acontecimiento tiene más importancia, incluso los ataques mentales. Es falso, lo sé, pero un día soleado siempre será más importante que hacer un libro. Tiempo de pensamiento, como si fuese sábado, aunque creo más bien que uno nunca deja de seguir escribiendo, ni en el sueño ni en la vigilia. Recuerdo las veces en que me he levantado en medio de la noche y he redactado textos irreconocibles por mí mismo al día siguiente, entramados que buscan reflejar lo que acabo de soñar, eso sin contar con los sueños místicos que de vez en cuando experimento, sobre todo cuando cumplo religiosamente con las obligaciones que me impone la mezquita sufí, tequia a la que pertenezco desde hace quince años, tiempo de flor de muerto, como si fuese música. Recuerdo que la primera vez que ocurrió algo sobrenatural fue durante la redacción de un relato que, como la mayoría, provenía y se dirigía a la nada. Apareció una escena de patíbulo, empecé a narrar la manera como era ejecutado un santo de la antigüedad, los acontecimientos fueron desencadenándose uno detrás de otro con una lógica impresionante. Me llamaba sobremanera la atención la claridad con la que lograba reflejar por medio de palabras un universo absolutamente desconocido para mí, el retrato de un patíbulo milenario. Aparecieron incluso nombres para los personajes de la acción. Uno de ellos era Mansur al-Halash. Recuerdo que no me gustó en un principio llamarlo de esa manera. Sentí el impulso de cambiar aquel nombre, pero recordé que una buena amiga mía, poeta como el personaje torturado, lleva Mansur como segundo apelativo. Lo dejé como homenaje a ella. Olvidé el texto casi de inmediato. Es un proceso recurrente olvidar todo el tiempo lo que uno ha escrito. Tiempo de Alelí, como si fuese pródigo. A veces, olvidar lo escrito me causa serios problemas con algunos lectores que quieren saber más sobre algún texto leído en alguno de los libros. Cuando advierten que no tengo la menor idea de lo que me preguntan y que ni siquiera recuerdo haber escrito ni publicado algo semejante, se sienten timados. Creen muchas veces que les estoy jugando una suerte de broma, el truco de Alelí, entre otras pesadeces. Les parece imposible que un autor no tenga siempre presente lo escrito. Tiempo de azar, como si fuese tímido. Me llevé una gran sorpresa cuando en la mezquita, meses después de haber escrito el texto sobre el patíbulo milenario, escuché el nombre de Mansur al-Jalaj. Averigüé y descubrí que lo que yo había escrito estaba escrito desde hacía varios siglos atrás. Los mismos detalles, las mismas palabras finales, los nombres. Agradezco la existencia de mi amiga por quien dejé intacto el nombre. De lo contrario, sin nombre, quizá no hubiera reconocido ni cotejado que había realizado, desde un estado mental que ignoro, la reescritura de un texto desconocido. Sin embargo, la mayor de mis sorpresas fue la indiferencia con que los demás miembros sufíes tomaron este hecho. Lo que para mí era extraordinario, para ellos era lo habitual. Para eso estamos aquí, fue la frase que dio por terminado el capítulo. Tiempo de oloturia, como si fuese tráfico. Creo que haber dado a conocer estos ejemplos explican de alguna manera las razones por las que no puedo ni quiero detectar o planificar posibles esquemas de ideas principales que pueda sostener determinado libro. Tampoco quiero tener nada que ver con ideas nodales que estén debajo de una trama ni con las diferentes maneras posibles de contar las historias. Creo tener en claro pocos elementos. Entre ellos se encuentra la necesidad misteriosa de escribir, de contar acontecimientos que surjan del propio ejercicio de la escritura. La construcción de una estructura o de un artificio para ser transmitible esa escritura y que esa misma transmitibilidad que se traduce en mi caso en formar parte de un circuito literario conformado por obras, editores, lectores, críticas, etcétera, haga posible y únicamente creo que allí está presente mi verdadero interés la posibilidad de generar nueva escritura. Tiempo de bugambilia como si fuese alcohólico. Escribir para seguir escribiendo puede ser un resumen de mi afán. Tiempo de violeta como si fuese lágrimas. Realizar un ejercicio donde esté imposibilitado por mí mismo principalmente de apreciar las posibles diferencias entre trama, personajes, tiempo, espacio, acción dramática, fines extraescriturales, así como la mayor parte de las categorías con que los estudios de distinto tipo buscan establecer patrones de creación. Tiempo de mastuerzo como si fuese lógico. De realidad la aprecio como un todo indisoluble. solo al leer si es con distancia mejor lo escrito puedo sacar ciertas conclusiones. Puedo responder a ciertas preguntas que me voy formulando mientras escribo. Pero no creo que sean los cuestionamientos que cierta crítica cree que se hace un autor. No me pregunto si tomo o no personajes de la vida real. Ni si esos personajes son creíbles y si tienen fuerza. ni me cuestiono si una escena es difícil de escribir. Se trata más bien de cuestiones más abstractas. De dudas que precisamente no he podido resolver después de mis lecturas tanto de la realidad de las manifestaciones artísticas como de aquello que no tiene forma ni tiempo ni lugar. De cuestiones del tipo ¿qué pasaría si un relato se enfrentara ¿qué pasaría si en un relato se enfrentara la belleza y la muerte? ¿Será posible hacer la traducción de un libro inexistente? ¿Puede un autor haber escrito una obra en un lenguaje que no existe? Asuntos de ese tipo me parece que mientras más absurdos mejor. Tiempo de manzanilla como si fuese náufrago. Recuerdo la época en que mi cara comenzó a despintarse. Algunos llamaron mal de pinto al tenebroso mapa que comenzó a desarrollarse en mi rostro. Me recomendaron por supuesto que me untara flores de mastuerzo tres veces al día. Fueron molestas las quemaduras que produjeron las flores. Lo despintado de mi rostro logré aplacarlo con placenta de parturienta. Tiempo de retama como si fuese último. A partir de ese modo de preguntarme por los acontecimientos que me encuentre narrando hayo escenas que no creo ser capaz de crear de otra forma planificándolas por ejemplo. Estoy convencido de que como creadores somos mejores que nosotros mismos. Tiempo de caléndula como si fuese máquina. Una de las alertas de que algo extraño está por ocurrir se produce cuando percibo que lo que escribo lo puede escribir otro. tiempo de margarita como si fuese flácido. Existe en la escritura una especie de juego de diferentes pero idénticos similar a la manera como apreciamos los rostros de los demás tan iguales y tan distintos manteniendo su igualdad y diferencia a lo largo de los siglos. Esa inmanencia ese mantenerse dentro de normas tan férreas independientes del tiempo hace que no considere la escritura como algo aparte de mí mismo. Por eso me es imposible detectar aspectos tales como un día exitoso de escritura ponerme metas con respecto al número de palabras que compongo en determinada jornada. Estado de bosque como si fuese música. Las consideraciones que pueda formularme con relación a lo escrito posiblemente cuenten con un rango más amplio. Me gustaría detectar más bien una vida completa en armonía con mi escritura. Creer la idea de que estructuro un libro infinito donde las obras publicadas son sólo puntos de referencia de la escritura en abstracto que lo sostiene. Para eso es importante haber tomado la decisión de que la escritura está inserta en mi vida como si de las ramas del árbol de un bosque salvaje se tratara. Me reconforta saber de una manera racional que las decisiones más importantes han sido tomadas a partir de tal premisa que la estructura actual de mi existencia ha sido buscada para escribir en la mejor de las condiciones. Si es importante para mí la conformación de un estudio de trabajo, de horarios determinados, de una vida construida alrededor de lo literario. creo que uno de mis logros mayores es el de poder existir solamente dentro de lo literario. Jornada, meses enteros en los que no tengo que recurrir a la realidad real para continuar con mi vida. Y últimamente estoy ensayando también la posibilidad de mantener mi escritura en el aire, por decirlo de algún modo. Es decir, creándome la idea de que puede estar más allá incluso de un sistema editorial para seguir existiendo. Es uno de los miedos de los que creo me voy despojando. Hace algunos años el temor tenía que ver con no sentir como mía mi propia escritura. Buena parte del tiempo tenía la sensación de que de pronto, sin mayor explicación, todo acabaría. Ya no existiría más la pulsión para seguir haciendo libros. tenía la sensación de que los años invertidos en la escritura no iban a servir de nada, lo cual, por otra parte, es cierto, y que podía ser despojado de la condición de escritor sin que quedara el mínimo rasgo. Hasta ahora no entiendo por qué tomaba ese despojo como una desgracia. Este hecho podía ser apreciado si tomamos como cierta la idea de la escritura como manía o como pulsión como una suerte de liberación de un Estado. Estaría al fin libre de una carga que, menos mal, con el paso del tiempo, he logrado de algún modo colocar en cierto lugar, en el sitio del bosque, en un recodo libre de maleza y poco iluminado por el sol. Recuerdo con horror la época en que inundaba la mayor parte de mi existencia. Las cientos de horas compulsivas frente a una máquina fabricada en el año de 1915. Las correcciones interminables, la búsqueda de oyentes cuya sola presencia era capaz de colocar una suerte de sello en lo escrito, la paranoia que me asaltaba de vez en cuando, estado en el cual veía el cuarto que habitaba devorado por el fuego. Como no contaba con el dinero suficiente para obtener fotocopias de mi trabajo, repartía los manuscritos a distintos amigos porque mi estado, alterado, ahora lo sé, me decía que la única casa que se iba a incendiar era solo la mía. Pero de pronto, eso sucedió cuando cambié de país de residencia, empecé a sentir ya esa escritura como parte de mi ser. El espacio dejado por mi miedo primario, creo que fue suplantado por un interés en sostener esa escritura por medio de la confrontación con los demás. Siento que en ese tiempo la palabra comenzó a desenredarse, ya no se comía a sí misma, como sucedía durante las sesiones en las que escribía solo por la escritura, sino que comenzó a transformarse en libros, uno tras otro. Esa palabra se hizo por fin algo comunicable, continuaba siendo absurda, pero contenía una absurdidad que podía ser apreciada por el otro. Pasó a formar parte, creo, del sinsentido que viene a ser toda la literatura. Pero ahora, como señalo, siento que también está a punto de superar ese trance. Ya no pienso en nada aleatorio a la creación misma. No creo importante que una obra exprese determinado asunto, que sea publicada en tal o cual editorial, que cuente con determinados lectores. Creo que es una manera de cerrar un ciclo y continuar escribiendo desde una nueva ubicación. Mencioné el asunto de las fotos con una cámara diseñada para niños para sostener mis ficciones. Estado de floresta, como si fuese único. Todo pareció comenzar cuando tuve la necesidad de publicar un primer libro. Fue en ese momento que decidí inventarme como escritor. Ahora veo que quise hacer del gesto, del deseo, una realidad. No recurría a los métodos tradicionales de edición y creo que ese acto que llevé a cabo el año de 1984 tiene hasta ahora repercusiones. Esa acción hizo posible que hasta ahora no haya recurrido nunca donde un editor. recuerdo que ese año de 1984 tenía una novela acabada de la que debía deshacerme a como diera lugar. Estado de desprendimiento, como si fuese lágrimas. Ya desde entonces era consciente de que el ejercicio de creación estaba basado en un devenir constante. En determinado momento tuve la necesidad de tener libre el espacio central de mi escritura para que se pudiera generar nueva escritura. La presencia de ese libro sin publicar dificultaba el fluir de las palabras. Se erigía como un bloque estático que corría el peligro de descomponerse en cualquier momento. Acudí entonces donde un editor en Ciernes con quien me puse de acuerdo para sacar el libro bajo el sistema de bonos de prepublicación que consistía en la creación de unas tarjetas que yo debía vender y que después serían canjeadas cuando el libro ya estuviera publicado. Estado sin medida como si fuese sólido. Sin pensar en nada más que en vender los bonos me dediqué a la tarea de la manera más comprometida posible. Sabía que detenerme a pensar en lo que estaba haciendo echaría todo a perder. Para asombro del editor en una semana logré vender 800 bonos lo que permitió imprimir el libro y hacer una presentación. En ese tiempo yo pensé que lo más importante había ocurrido librarme del manuscrito estar salvado de su presencia poniendo la letra impresa como resguardo. Solo tiempo después comprendí lo más importante de aquella operación. Mi acto había creado un escritor. Lo importante no había sido ni el libro producido ni el dinero obtenido sino haber introducido 800 libros en el medio. Aquella acción generó un interés que, estoy seguro, una publicación tradicional no hubiera obtenido. Creo que de haber encontrado un editor que realizara las cosas como supuestamente están marcadas, la edición de ese libro se hubiese quedado olvidada dentro de sus cajas. Aquel acto hizo posible que cuando tuve el segundo libro hubiera un editor interesado. De ahí en adelante siguió el efecto hasta ahora que debo entregar libros que no he hecho y cuyos plazos de entrega a las editoriales ya han expirado. Estado de ya no escritura como si fuese príncipe. A veces trato de hablarle a los editores acerca de mis tiempos y de mis métodos. Con la mayor parte guardo una buena relación sobre todo cuando existe un editor real y no una entelequia comercial, instancia que muchas veces se presta a una serie de malos entendidos. Cuento además con una agente literaria cómplice que me aconseja sutilmente cuando llevo las cosas hasta el borde. Hasta ahora no ha sucedido, pero tengo la sospecha de que pronto los editores me comenzarán a rechazar. Tal vez no sea más que un fantasma que acompaña a la decisión de poner en evidencia que la escritura está por encima de cualquier otra instancia, a lo cual me referí cuando mencioné los cambios de miedos que voy experimentando a medida que pasa el tiempo. Estado de muerte, como si fuese lógico. Pienso que desharán de mí cuando descubran que soy un impostor al que no le importa la existencia que puedan tener los libros una vez que son publicados, que no lee las críticas que hacen a su trabajo, a quien ninguno de los libros que publicó le cambió la vida, que no ha aprendido nada del hecho de escribir y publicar novelas miniaturizadas y quien, al mismo tiempo que es un farsante, no puede dejar de ser un escritor. Las fotos desenfocadas y tomadas con una cámara de niños y rollos cuya fecha de caducidad han vencido, puede ser que lo demuestren. Gracias. Muchísimas gracias a Mario Belatín por compartirnos esta reflexión íntima, interesante sobre la relación misteriosa, ambigua entre la existencia y la creación, entre la realidad y la ficción. Si tienen ustedes preguntas, este es el momento de hacérselas al escritor, también en nuestra sala de recepción si tienen preguntas se les han entregado unas tarjetas y nos las hacen llegar y aquí en la sala si los ganadores del concurso, nuestros invitados tienen alguna pregunta, tenemos un micrófono para ustedes. Hola, buenas tardes, me encantó lo que escuché y yo me quedo con la última frase, los cambios en los distintos miedos, ¿cuál de todos ellos es el que le ha motivado a escribir? en los cambios precisamente, que cambien los miedos, si fuera el mismo miedo tal vez ya me quedaría estancado con entendiéndolo, ¿no? Entonces antes de que lo logre entender, logre entender ese miedo, logre saber de dónde proviene, aparece el otro y eso es lo que creo yo que continúa, hace que continúe la pulsión, la necesidad de escribir. yo creo que en esencia, o sea, lo que sí podría englobar todos estos miedos es el miedo a saber de dónde proviene esa escritura, o sea, yo trato de mantener ese espacio intocado, que de alguna forma es el que aparece en los contenidos de los libros y yo de alguna manera lo que traté de decir aquí es que me siento responsable solo de la parte externa de los libros, de las estructuras, de la manera como los armo de tal manera, los construyo de tal manera para que puedan ser apreciados por el otro porque comprendí menos mal en cierto momento que de continuar de manera libre por decirlo de alguna forma esa necesidad de escribir por escribir eso iba a hacer que la misma escritura terminara mordiéndose la cola, o sea, como una serpiente que se muerde la cola terminara matándose a sí misma y me impediría seguir escribiendo entonces de alguna manera lo dije en algún momento creo, no sé, porque ya me olvidé lo que dije ahorita como dije que me olvido de las cosas que escribo que es un poco desde cualquier punto desde cualquier punto de vista porque finalmente eso es lo que preocupa tendríamos que definir primero qué es la autenticidad qué es un escritor auténtico yo creo que ser fiel a la impostura que uno va creándose a sí mismo yo creo que eso puede ser un modo de autenticidad pero es una autenticidad que no puede ser cotejada con nada objetivo entonces siempre es relativa Sí, aquí hay otra pregunta Sí Hola, hablabas de tu trabajo como escritor en un contexto de un editor de un modelo pues el que hemos vivido hasta el momento tradicional de publicación ¿cómo crees que cambie o cómo te ha cambiado a ti el papel de escritor el uso de las nuevas tecnologías y de las nuevas maneras de publicación en el cual ya pues cualquiera puede subir su propia literatura o no literatura al internet y de en qué manera crees que esto pueda cambiar la dinámica literaria Sí, cuando me refería a este sistema tradicional de edición en la cual uno pasa por un editorial etcétera era porque yo creo que es el medio más concreto con lo que tenía yo frente mío cuando comenzaba a escribir para lograr que esa repito que la escritura pudiera continuar porque también yo podría tenía la opción que no me iba a durar mucho tiempo de escribir para mí mismo o escribir por escribir y en la cual hubo veces en que advertí que el placer de la escritura era el ejercicio simple de escritura que es al cual sigo del cual sigo siendo yo testigo yo atestigo que yo escribo yo no sé si hago literatura eso ya es otra instancia que yo me imagino que serán otros los que lo podrán ver yo lo que sí veo que es algo real y concreto es la escritura y ahora que mencionas los nuevos medios posiblemente si para mí hubiera servido en ese momento para que esa escritura no se estancara en sí misma pero esa escritura no fuera en lugar de un espacio para el cual yo seguir circulando navegando no sé cómo llamarlo hacia algo que me contestara preguntas que iba haciendo un espacio para las preguntas tal vez hubiera hubiera sido las nuevas tecnologías un medio no lo fue para mí en su momento y ahora para mi trabajo pues no no tiene una una importancia mayor utilizo no sé ciertos elementos de de las nuevas tecnologías pero los utilizo como un espacio paralelo a mi propia escritura no incide de una manera directa incluso me sirve como el espacio a veces opuesto a veces como como que es el espacio de libertad es muy curioso como este entonces sí ahora que lo dices puede ser que sí me sirva pero como ese espacio de libertad en la cual ya la el lugar oficializado por decirlo de alguna manera de una producción dentro de un sistema tradicional no de alguna manera va imponiendo sin que me haya dado cuenta ciertas este ciertos esquemas no cierta cierta rigidez no y el otro medio lo utilizo también como una especie de espejo opuesto a eso para mí es un gran divertimento el espacio de las nuevas tecnologías para divertirme pero es como en lugar de verte me lo pongo de una manera muy concreta que es peor o sea como pierdo menos el tiempo viendo televisión o pasando horas no sé en facebook o buscando alguna página un blog no sé yo creo que prefiero perder el tiempo con las nuevas tecnologías que con las tradicionales y tú como director de la escuela dinámica de escritores hacia las nuevas generaciones cómo crees que esto pueda cambiar es decir cómo ves a los nuevos escritores crees que pueda volverse estos nuevos medios como la labor central de su trabajo no sé veo que lo utilizan mucho o sea siento que hay clubes entre ellos grupos entonces que crean ellos una realidad paralela a la que ocurre dentro de la escuela y eso me parece muy interesante porque para mí la escuela si por mí fuera duraría todo el día yo estaría feliz de que empezara a las 8 de la mañana y terminara a las 10 de la noche y estuvieran todo el día metidos allí trabajando pero por la misma esencia de lo que es la escritura no es necesario esa presencia física tan intensa entonces de alguna manera siento que buscamos esa presencia generalizada de la misma manera como se logra por medio del psicoanálisis etcétera que puede ser una hora o dos horas a la semana con una terapia psicoanalítica y de pronto con eso basta para que la vida de alguien esté totalmente signada por ese tiempo corto pero si sé que ellos yo trato de no intervenir con los trabajos de nadie es un poco la esencia de la escuela es que yo no doy clases empezando y ningún autor de los que participan en el proyecto de la escuela intervienen de manera directa en los alumnos o sea un poco la idea es que los estudiantes no sé cómo llamarlos porque estudiantes también es una manera muy clásica de llamarlos a ellos y discípulos me parece un poco rimbombante o no sé presocrático la idea es que tengan ellos la mayor cantidad posible que son como 52 experiencias durante dos años para que cada quien vaya construyendo su propio universo en forma paralela pero curiosamente y es algo que yo de lo cual soy testigo como repito si usan las nuevas tecnologías como para crear ese espacio que curiosamente en la vida real no se puede crear porque sería un absurdo hacerlo ¿hay más preguntas? Bueno mencionó una especie de necesidad por obtener fragmentos pulidos pero también mencionó ciertas creaciones como extraídas de los sueños parecido a lo que defendía Cortázar como escribir en trance no sé y que de repente el nombre Mansur no suena bien pero bueno es Mansur y se queda así que no sé usted cómo pensaría que se puede distinguir entre el momento en el que un texto debería dejarse de acuerdo a la intención original o alterarse de acuerdo a esa lógica que en ocasiones nos falla es que bueno en mi caso yo puedo hablar por mí son dos momentos que aparentemente son contradictorios pero que forman parte de lo mismo o sea hay un primer momento en el cual las ideas van apareciendo y curiosamente en ese primer momento al cual yo no le doy ninguna importancia que es este momento que mencioné aquí que aparece Mansur Mansur al-Halash el gran místico Sufi y aparecen esas escenas y los personajes es el momento al cual yo no le doy una importancia sintiéndome escritor o de una manera intelectual es digo extrañamente es el momento donde aparecen los elementos que los demás dentro de ese imaginario que se tiene sobre qué cosa es un escritor qué cosa es una buena novela etcétera hay un imaginario que la mayor parte de las veces va en contra de lo que realmente es un escritor y lo que realmente tiene que tener una novela y en la escuela lo que tratamos es precisamente de que durante ese devenir durante todo ese tiempo todos estos mitos vayan cayéndose vaya cada quien descubriendo que son eso mitos y entonces justamente en ese momento aparecen las grandes virtudes del escritor que puede ser esa imaginación sin límites los personajes que aparecen que cobran vida propia que lo despiertan a uno en la madrugada no sé hemos escuchado una serie de anécdotas al respecto pero para mí y creo que para todos y por más que hagan traten de hacer propaganda con eso ese no es el momento importante lo importante es lo que sucede después con esos papeles dispersos con esas hojas que no tienen razón de ser muchas veces cómo lograr que eso que surgió en ese momento y que la única importancia que pueden tener que bueno viene a ser fundamental también que sirva del material concreto objetivo que ya está aquí para con eso formar algo que pueda ser transmitido al otro y un material un trabajo que tampoco tiene la importancia que el lector puede pensar que tiene por eso era la anécdota esta que conté que es algo terrible que me sucede a cada rato que los lectores creen que me estoy burlando de ellos o que hay una ofensa de oye ya entendí que tal personaje mató a su mamá porque tal cosa yo quien mató a su mamá donde cuando y de pronto me dicen la famosa frase de que cosa te voy a contar tu propio libro así como ya en una ofensa total y yo así honestamente le digo no perdón pero dime un poco como va la cosa igual puede ser que me acuerde entonces lo que yo siento es que el escritor nunca puede leerse a sí mismo es muy difícil que uno pueda leerse realmente como lo lee el otro a mi yo mi experiencia tuve que recurrir no tuve que recurrir sino que ocurrió pero cuando se hizo la adaptación teatral de una obra de un libro mío Salón de Belleza que me parecía un libro muy muy cómico así no muy cómico tampoco era tan miope frente a mi propia obra pero me parecía que tenía bastante humor no sé etcétera que no era tan terrible como yo veía a los lectores que venían y me decían pero este libro que horror pero como mira tiene este chiste y aquí hay esto es un libro bastante inocente hasta que se hizo una adaptación teatral de ese libro en el cual respetaron todas las frases pero lo desestructuraron desestructuraron por completo es un personaje solo en este libro y en esta adaptación teatral descubrieron los actores que era un personaje que tenía varias facetas muy marcadas de personalidad entonces lo desmembraron en cinco personajes que se iban que iban peleándose entre o sea peleándose pero enfrentándose a sí mismos y de pronto yo no sabía que iba a venir yo ya no contaba con mi retórica de escritor yo ya no tenía la coraza con la que cuenta un escritor frente a sus propios libros y que uno va mirando estructuras va pensando en un supuesto lector va sabiendo una serie de estrategias para lograr lo único que quiero lograr que es que alguien comience y termine un libro y todo lo que ocurra después ya sea como una especie de plus o sea si me gustó no me gustó etcétera yo la pregunta única que hago siempre es ¿lo terminaste? ah perfecto ya gané la batalla ¿no? y lo que venga después sí pero me lo termino pero me parece horrible ah muy bien no 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 importa este uno se va fijando en esas cosas para lograr esa seducción con el con el con el con el lector ¿no? y por ese mismo ejercicio muchas veces deja de ver lo que hay detrás los contenidos etcétera ¿no? entonces yo tuve que ver verlo en teatro ¿no? para espantarme también como ya se habían espantado los lectores antes ¿no? sí entonces no hay momento o sea es subjetivo yo creo que eso yo cuando empezaba a escribir usaba una serie de trucos ¿no? este cambiaba las letras este lo escribía a mano o sea como para tratar de encontrar nuevamente ese golpe de de vista ese golpe de ojo ¿no? de tratar de leer un texto propio como si fuera de otro ¿no? para poder verlo de una manera objetiva ¿no? no sé te debe haber pasado con tu propio texto no tienes nada más remota perspectiva ¿no? lo tienes acá y ves el texto del diálogo y dices no aquí así aquí y aquí ¿no? y lo corriges de una manera con una sutileza y con una sagacidad que jamás vas a aplicar a tu propio texto ¿no? que te vas a quedar totalmente estancado frente a frente a él ¿no? entonces eso entonces eso es algo que hay que cada quien inventarse sus propios trucos cada quien volver a leerse como si fuera otro ¿no? eso es una especie de trabajo de ejercitar esa supuesta despersonalización para no ser uno el que está ahí metido en los libros ¿más preguntas? yo tengo aquí dos preguntas que serían desde tu perspectiva ¿qué sería qué hace que un texto se convierta en literatura? y la segunda sería si tú te consideras un autor postmoderno este bueno que hagan un concurso del TEC ¿no? esto sería que un texto se convierta en literario ¿no? eso sería un buen método ¿no? para saber si un texto es literatura o no yo no lo sé no lo sé yo pienso que es literatura de alguna manera un texto que es totalmente fiel lo más posible a sí mismo a las reglas que el propio texto genera en la medida que la propuesta que el texto genera la continúe hasta el final y logre conformar un universo autónomo que no requiera de otra instancia para ser ¿no? un texto que o sea y que sea un texto que a otra instancia y con otra y a esta otra instancia me refiero a la propia literatura ¿no? o sea que yo no pueda leer un texto y tenga como referencia otro libro anterior ¿no? o una corriente determinada y diga ah este texto es muy bueno porque se parece al libro de García Márquez entonces eso ya no es muy literario ¿no? sino un poco la idea es un texto que pueda estar por encima del propio autor de las circunstancias y de cualquier otra instancia ¿no? eso es una aproximación porque no puedo decir cuál es un texto no puedo dar una respuesta científica a eso ¿no? y posmoderno pues no sé es una palabra bastante trillada ¿no? usada reutilizada ¿no? entonces no sé a qué se refieren con lo de posmoderno ¿no? o sea porque es un término que no termina de morir ¿no? yo pensé que ella se había muerto en los años 80 ¿no? porque en Francia la declararon ¿no? los grupos filósofos dijo ya el posmodernismo murió ¿no? yo dije ay qué bien que se murió pero no no se muere sigue sigue apareciendo ¿no? o sea yo creo que es un que el mismo término es tan posmoderno que hace que que sea infinito ¿no? entonces este no sé no lo sé y no y tampoco es muy importante para mí incluso o sea ya llegar a posmoderno o sea clasificar la obra cuando dije ahora que ni siquiera sé si es literatura ¿no? o sea lo que yo sé lo que yo hago es escritura ¿no? y si alguien dice que es literatura posmoderno experimental clásico costumbrismo no sé me parece que todo está muy bien siempre y cuando se lea ¿no? ¿no? sí ¿otra pregunta? bueno como comentabas un día soleado siempre es más importante que escribir un libro me gustaría que andaras más en esa premisa este el sol es redondo ¿no? calor todo lo que he dicho aquí es una impostura también ¿no? o sea yo podría y eso me parece interesante y que forma parte de este texto que podría yo mañana venir y decir todo lo contrario que he dicho ahora a lo que he dicho ahora y también con una lógica este que creo que puede tener esta este texto y seguir diciendo entre comillas la verdad ¿no? yo creo que escribir es un acto sofista ¿no? es un acto que una impostura ¿no? en la cual uno puede sostener su propia escritura ¿no? de la manera que uno piense que en ese momento puede ser sostenida entonces lo que yo traté por ejemplo al hacer este texto para venir aquí era que tuviera una coherencia interna ¿no? y que de alguna manera lo pudieran creer dentro de una cierta verosimilitud que el propio texto iba generando ¿no? y dentro de esa para que se logre esa verosimilitud ¿no? este por ejemplo una frase como es a un día soleado es como bonita así ¿no? entonces este es como meterla ponerla ahí de pronto ¿no? insertarla ¿no? como para que el texto adquiera un mayor grado de verosimilitud ¿no? entonces ninguna de las líneas de que están en este texto este están hechas como para bueno vamos ahora a analizarlas y demás ¿no? o sea funcionan como yo creo que funciona cualquier obra literaria en virtud de que si forma parte de una lógica del relato o no ¿no? este no sé este Gregor Samsa ¿no? que se despierta y es Cucaracha no sé entonces o lo creemos o no lo creemos y eso es lo literario ¿no? digo o sea eso es entrar en ese mundo de ficción y no quedarnos investigando ¿no? qué tipo de bicho era sería un un salamán no sería un este un escarabajo o es un escorpión no sé etcétera ¿no? entonces ¿cómo se logra entrar en esa impostura que es lo que es lo literario ¿no? entonces pues sí podríamos conversar de eso muchas horas ¿no? de un día de sol la escritura etcétera pero este no le veo mucho sentido ¿no? porque esa frase tiene que ver solamente para lograr una coherencia ¿no? una pregunta Mario así como planteas el tema de la creación entre absurdo entre irreal pero lógico completo tienes pensado ¿tienes pensado plantear el tema de la estructura en algún momento? ya sé que no te gusta hablar de planes pero ahorita está todo centrado el discurso que nos presentaste en la creación y un poco un poco toca la estructura de la obra de la obra que se va que va a surgir ¿alguna idea al respecto o no? si es que no trato de no dije lo digo aquí ¿no? que no que no hago distinciones ¿no? entonces yo me acuerdo en la universidad ¿no? cuando los cursos de literatura ¿no? creación del personaje ¿no? este género no sé entonces era como ir separando ¿no? entonces todo forma parte de un todo yo creo que aquí hablé bastante de estructura mezclado con o sea que es como que es como uno realmente crea ¿no? y pero que va en contra que eso es lo curioso y por eso me parece interesante esta pregunta que lo que se piensa ¿no? ¿cómo debe hacerse cómo deben hacerse las cosas? a veces a mí me toca ser no sé jurado de algún concurso lector de alguna editorial no sé y lo que me sorprende a mí es como la cantidad de textos estandarizados ¿no? que yo puedo hacer así como filas ¿no? ah estos son los de la historia de la familia que llega a la ciudad estos son los de las mujeres no sé qué esos son los de los héroes no sé ¿no? entonces y están escritos igual todos entonces es como entonces yo pienso entonces hay como una idea de que los libros tienen que hacerse la literatura tiene que hacerse de determinada forma y yo creo que es lógico que se piense así y por eso lo que me interesaría a mí lo que me interesa ¿no? y con la escuela no sé etcétera que es lo poco que puedo hacer o con los libros ¿no? que publicó es como que se rompa esa idea porque realmente mientras más personal sea la obra mientras más uno llegue a una librería con este esquema tan elemental que parece que no no ven estas personas que escriben de esa manera pensando que están haciendo una tesis universitaria ¿no? de que uno va a una librería y pide por favor deme Kafka y otro día va y pide Faulkner y otro día va y pide Juan Rulfo no sé por algo lo hace ¿no? o sea no es deme un libro ¿no? y también yo creo que es un poco esa idea de diferenciar ¿no? esos términos ¿no? también el fracaso de muchas campañas de lectura por ejemplo ¿no? que son hay que leer ¿no? o sea yo no conozco a nadie que gente que que pasan la vida leyendo que leen ¿no? así en yo leo ¿no? vamos a leer entonces sacamos un texto vamos a leer la hora de leer ¿no? este sino se lee algo concreto se lee o sea la lectura es un es un es un ejercicio necesario para lograr otra cosa o sea que que no hay otra manera de leer más que leyendo no sé me explico pero pero no es vacío ¿no? no es no tiene una fórmula no hay una verdad no hay un un esquema ¿no? que tengamos que tomar y aplicar que es de alguna manera la educación que hemos recibido todos ¿no? y es de alguna manera también como funcionan otras ciencias ¿no? de aprender y aplicar ¿no? precisamente aquí no hay que aprender y aplicar aquí hay que aprender a ver cómo alguien aplicó algo para él y así como ese aplicó esa persona aplicó algo que le funcionó a él yo tendría que inventar algo que me funcione a mí ¿no? entonces hay un poco pero hay dos elementos muy importantes ¿sí? el lenguaje el micrófono el micrófono que hay perdón hay dos elementos muy importantes en esa creación personal tuya la lógica a través del lenguaje sí pero lo que y lo absurdo la oposición absurda en ocasiones que te lleva entonces a cuestionarte y decir nada es predecible en esta obra que para mí esa es la riqueza de tu literatura de tu obra de tus novelas de tu creación a eso me refería con estructura no la tradicional de trama y cosas así no, no entendí la pregunta lo que pasó es que yo la aproveché para decir otras cosas más la aproveché así como pretexto claro pero por ejemplo tú cuando dices el lenguaje sí pero la gente es muy fácil que el lenguaje es que hay un lenguaje entonces lo que hay que hacer es repetir un lenguaje que ya está establecido porque yo voy a las librerías y hago así como una especie de investigación y digo ah las novelas se escriben más o menos así entonces vemos cómo se imposta un lenguaje en búsqueda del lenguaje literario que vamos a a un extremo bastante primitivo que dicen sí, tiene que ser florido y tiene que ser este poético etcétera temas ah ¿cuáles son los temas literarios? ah sí tiene que ser un tema muy importante tiene que ser un tema ¿no? forma de ejecución ah no hay que investigar entonces pasan 20 años investigando ¿no? porque uno no puede cuando a veces es al revés ¿no? es el lenguaje tu lenguaje o sea cuando tú hablas del lenguaje no dices que cada quien tiene que inventarse su lenguaje tiene que reinventar el lenguaje el idioma la estructura etcétera para lograr esta coherencia y esta y este lenguaje propio que también obviamente tiene que ser totalmente verosímil ¿no? que es un poco el juego con la verosimilitud ¿no? entonces a partir de lo si a partir de lo verosímil ingresas en un universo al cual tú al cual tú no conocías antes de ingresar a esta lectura ¿no? pues logras este choque entre lo verosímil y no sé tú lo llamaste absurdo no sé ¿no? que puede ser llamado de otras maneras también pero eso yo creo que es lo que llama la atención para poder continuar con una lectura y lograr lo que dije hace unos momentos que alguien comience y termine un libro y punto ¿no? no hay una idea de que no es que yo tengo ahora una verdad que decir o yo he visto una cosa que ha sucedido y no puede pasar inadvertida y yo soy quien este lo voy a denunciar ¿no? porque yo siento que si alguien parte de esos preceptos ¿no? de temas o personajes hay no han conocido a mi abuela que era una persona excepcional ahí está la novela ¿no? yo creo que este hay géneros ¿no? mucho más efectivos ¿no? que hacer un libro ¿no? ya yo creo que la literatura lo bueno de lo que está ocurriendo ¿no? con las nuevas tecnologías o con el desarrollo de otras de otras artes ¿no? disciplinas dentro del gran arte que es la literatura en la cual está inserta también la literatura esas otras disciplinas es que logran de una manera mucho más efectiva captar esa velocidad esos cambios etcétera que una novela entonces yo siento que es el momento adecuado para la novela para retraerse en sí misma ¿no? y que solamente pueda expresar lo que la propia novela puede expresar o sea el propio medio puede expresar ¿no? no sé si me explico ¿sí? bueno sí bueno eso es lo que quería ¿no? ¿no? Gracias.